Mercedita Mercedita Sos el verde en primavera Mercedita Sos el aire del lugar Mercedita Sos el sol de mi bandera Y también la brisa buena al navegar Ya sabes de nada sirven mil medallas Que me dicen que soy hombre de valor Solo hay algo por lo que hice en mis batallas Es que quise para vos un país mejor Mercedita Sos mi sol, mi granadera Sos aliento de mi aliento al respirar Sos mi brújula al cruzar la cordillera Mercedita Sos la luna sobre el mar Ya sabes de nada sirven mil medallas Que me dicen que soy hombre de valor Solo hay algo por lo que hice en mis batallas Es que quise para vos Es que quise para vos Es que quise para vos Un país mejor No 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 Gracias.